Página 205 Las fuentes subterráneas del poder El cártel nació en 1928 en un castillo del norte de Escocia rodeado por la bruma cuando la Standard Oil de Nueva Jersey, la Shell y la Anglo-Iranian, hoy llamada British Petroleum, se pusieron de acuerdo para dividirse el planeta. La Standard de Nueva York y la de California, la Gulf y la Texaco, se incorporaron posteriormente al núcleo dirigente del cártel. La Standard Oil, fundada por Rockefeller en 1870, se había partido en 35 diferentes empresas en 1971. Por la aplicación de la ley Sherman contra los Trust, la hermana mayor de la numerosa familia Standard, es, en nuestros días, la empresa de Nueva Jersey. Sus ventas de petróleo, sumadas a las ventas del Standard de Nueva York y de California, abarcan la mitad de las ventas totales del cártel en nuestros días. Las empresas petroleras del grupo Rockefeller son de tal magnitud que suman nada menos que la tercera parte del total de beneficios que las empresas norteamericanas de todo tipo. En su conjunto arrancan al mundo entero. La Jersey, típica corporación multinacional, obtiene sus mayores ganancias fuera de fronteras. América Latina le brinda más ganancias que los Estados Unidos y Canadá sumados. Al sur de Río Bravo, su tasa de ganancias resulta cuatro veces más alta. Las filiales de Venezuela produjeron en 1957 más de la mitad de los beneficios recogidos por la Standard Oil de Nueva Jersey y en todas partes. Y en ese mismo año, las filiales venezolanas proporcionaron a la Shell la mitad de sus ganancias en el mundo entero. Estas corporaciones multinacionales no pertenecen a las múltiples naciones donde operan. Son multinacionales, más simplemente en la medida en que desde los cuatro puntos cardenales arrastran grandes caudales de petróleo y dólares a los centros de poder del sistema capitalista. No necesitan exportar capitales, por cierto, para financiar la expansión de sus negocios. Las ganancias usurpadas a los países pobres no solo derivan en línea recta a las pocas ciudades donde habitan sus mayores cortadores de cupones, sino que además se reinvierten parcialmente para robustecer y extender la red internacional de operaciones. La estructura del cártel implica el dominio de numerosos países y la penetración en sus numerosos gobiernos. El petróleo empapa presidentes y dictadores y acentúa las deformaciones estructurales de las sociedades que ponen a su servicio. Son las empresas quienes deciden, con un lápiz sobre el mapa del mundo, cuáles han de ser las zonas de explotación y cuáles las de reserva, y son ellas quienes fijan los precios que han de cobrar los productores y pagar los consumidores. La riqueza natural de Venezuela y otros países latinoamericanos con petróleo en el subsuelo, objeto del asalto y el saqueo organizados, se ha convertido en el principal instrumento de su servidumbre política y su degradación social. Esta es una larga historia de hazañas y de maldiciones, infamias y desafíos. Cuba proporcionaba por vías complementarias jugosas ganancias a la Standard Oil de Nueva Jersey. La Jersey compraba el petróleo crudo a la Creole Petroleum, su filial en Venezuela, y lo refinaba y lo distribuía en la isla. Todos los precios que mejor le convenían para cada una de las etapas. En octubre de 1959, en plena efervescencia revolucionaria, el Departamento de Estado elevó una nota oficial a la Habana, en la que expresaba su preocupación por el futuro de las inversiones norteamericanas en Cuba. Ya habían comenzado los bombardeos de los aviones piratas procedentes del norte y las relaciones estaban tensas. En enero de 1960, Linson Howard anunció la reducción de la cuota cubana de azúcar y en febrero Fidel Castro firmó un acuerdo comercial con la Unión Soviética para intercambiar azúcar por petróleo y otros productos a precios buenos para Cuba. La Jersey, la Shell y la Tezaco se negaron a refinar el petróleo soviético. En julio, el gobierno cubano las intervino y las nacionalizó sin compensación alguna. Encabezadas por la Standard Oil de Nueva Jersey, las empresas comenzaron el bloqueo. Al boicot del personal calificado se sumó el boicot de los repuestos esenciales para las maquinarias y el boicot de los fletes. El conflicto era una prueba de soberanía y Cuba salió airosa. Dejó de ser al mismo tiempo una estrella en la constelación de la bandera de los Estados Unidos y una pieza en el engranaje mundial de la Standard Oil. México había sufrido 20 años antes un embargo internacional decretado por la Standard Oil de Nueva Jersey y la Royal Dutch Shell entre 1939 y 1942. El cártel dispuso el bloqueo de las exportaciones mexicanas de petróleo y los abastecimientos necesarios para sus pozos y refinerías. El presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado las empresas Nelson Rockefeller que en 1930 se había graduado de economista escribiendo una tesis sobre las virtudes de su Standard Oil viajó a México para negociar un acuerdo. Pero Cárdenas no dio marcha atrás. La Standard y la Shell que se habían repartido el territorio mexicano atribuyéndose la primera en norte y la segunda en sur no solo se negaban a aceptar las resoluciones de la Suprema Corte en la aplicación de las leyes laborales mexicanas sino que además habían arrasado los yacimientos de la famosa faja de oro a una velocidad vertiginosa y obligaban a los mexicanos a pagar por su propio petróleo precios más altos que los que cobraban en Estados Unidos y en Europa por ese mismo petróleo. En pocos meses la fiebre exportadora había agotado brutalmente muchos pozos que hubieran podido seguir produciendo durante 30 o 40 años. Habían quitado México, escribe O'Connor, sus depósitos más ricos y solo le habían dejado una colección de refinería anticuada, campos exhaustos, los pobreríos de la ciudad de Tampico y recuerdos amargos. En menos de 20 años la producción se había reducido a una quinta parte. México se quedó con una industria decrépita orientada hacia la demanda extranjera y con 14.000 obreros. Los técnicos se fueron y hasta desaparecieron los medios de transporte. Cárdenas convirtió la recuperación del petróleo en una gran causa nacional y salvó la crisis a fuerzas de imaginación y de coraje. Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa creada en 1938 para hacerse cargo de toda la producción y el mercado. Es hoy la mayor empresa no extranjera de toda América Latina. A costa de las ganancias que Pemex produjo, el gobierno mexicano pagó abultadas indemnizaciones a las empresas entre 1947 y 1962. Pese a que, como bien dice Jesús Silva, México no es el deudor de esas compañías piratas, sino su acreedor legítimo.